El diputado más votado de la historia de Brasil, Eduardo Bolsonaro, de filosofía libertaria e hijo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que la MUD de Venezuela es una falsa oposición y les acusó de haber postergado la salida de Maduro. Bolsonaro afirmó, no me sorprendería que estuviera todo arreglado, pues la MUD es una falsa oposición. ¿Cómo puedes admitir que todavía trabajas para cambiar las cosas en las próximas elecciones, en un país con una elección en la que no compareció el 80% de los votantes? No hay cómo. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe y a todos los que nos escuchan. Y qué bueno que trajiste eso. Qué bueno que trajiste esas palabras de ese diputado más votado, hijo del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Porque esas palabras reflejan, por fin, un entendimiento por parte de, increíblemente, por parte de un país, de otra realidad, del exterior venezolano, de una realidad que muchos venezolanos todavía no terminan de entender. Esas palabras van de la mano con algo que siempre he repetido. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Es algo que vengo repitiendo. ¿Cuántos años hace que estás diciendo eso? Lo vengo diciendo desde el 2002, Jenny. Ah, no hace mucho. Desde los hechos de abril del año 2002 estoy intentando, vivo, resumiendo en esa frase, para explicar tanto el colaboracionismo como la inconsistencia del venezolano y su incoherencia, ese comportamiento de veleta que hace posible que esa oposición haya vestido democracia todos estos años esta desgracia. Porque ahí mismo este diputado aclara y usa un término, usa una cifra, habla sobre el 80% que se abstuvo de participar en esa última elección. En el año 2005, Jenny, 2005, este país se manifestó de la misma forma. Este país se abstuvo de participar electoralmente, rechazó el sistema de plano en una elección para la Asamblea Nacional, para el Congreso. Lo hizo de plano, lo hizo de manera consciente y consistente, muy dura. El país fue el que obligó a los partidos políticos a llamar a la abstención porque nadie iba a participar, los partidos simplemente se montaron en una ola. Y después, el país no siguió con su voz firme y le entregó de nuevo a esa estructura política su voz y su representación, que lo primero que hizo fue negociar y dar como legítima a aquella elección con un 80% de abstención. Entonces, y después le reclamaron al país que aquello había sido un error, cuando había sido el éxito más contundente que habíamos tenido como nación en una demostración dentro del marco de la democracia. Una demostración tan contundente como eran las marchas multitudinarias que llevaron al final, a la caída momentánea de Chávez en el año 2002. Entonces, lo que logra exponer allí Bolsonaro es una realidad que en Venezuela aún no se termina de entender y que por primera vez se está entendiendo en el mundo. En el caso de Brasil, es mucho gracias al esfuerzo de los jóvenes de Rumbo Libertad que han marcado un mensaje muy claro en el entorno de Bolsonaro, un mensaje donde está muy bien identificado, donde está el principal sostén del régimen, que no es otro que esa oposición. Ojalá que el mensaje sea totalmente claro y que se identifique la MUT y sus filiales, la MUT y el entorno, y a esa oposición, para que esta oposición termine de madurar y enfrentar esa realidad. Porque ese entorno también de la MUT es muy importante señalarlo. Porque mañana salen con un nuevo grupo, un nuevo nombre, la misma idea, el mismo barranco, el mismo matadero electoral, la misma traición. Entonces es importante que se entienda todo, todo ese espacio. Tanto los que les brindan a la MUT ese espacio para seguir, les brindan las tribunas para seguir mintiéndole al país, para seguir adormeciéndolo, para hacerlo volver a bajar la cabeza, o para que se convierta de nuevo en una veleta sin sentido. Y lamentablemente, y esta es una de las cosas que más duele, sobre todo a nuestra carga académica, nuestra cúpula académica, que ha acompañado esta mentira todos estos años. Porque esa es una de las cosas que más nos preocupa. No solo son aquellos del manifiesto de Fidel en 1989, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas la dirigencia académica esté permitiendo que se le burle de esta manera al país y no llame al país a pensar? En el año 2006, ellos acompañaron esa mentira. Ellos, esa oposición que va más allá de la MUT, acompañó aquella mentira tan flagrante como para decir que con 26 millones de habitantes podían haber 16 millones de electores. Es algo absurdo. Y a eso llamaron a participar y a votar. Y durante todos estos años, eso se ha venido de nuevo vistiendo democracia y diciéndole a la gente que con esos números, con esas realidades, con ese fraude, con esa estafa, que con la ausencia total de Estado de Derecho, todavía hay espacio para seguir jugando a la democracia. Democracia que no existe desde la constituyente de 1999. Lo que me alegra es que por fin alguien fuera de Venezuela entiende que hay que salir del chavismo, pero la oposición no ayuda ni lo deja. Exacto, y hace lo posible para mantener al chavismo. El chavismo en todas sus versiones. Más allá de Maduro en el gobierno, también al neochavismo, al chavismo ortodoxo, al narcochavismo, al castrismo, a la delincuencia en general, porque también van y favorecen a un extorsionador que anda por ahí en campaña. Es increíble el daño que le hacen al país. Y este mensaje tiene que ser aprovechado de verdad por el país para terminar de entender que tenemos una oportunidad enorme de dejar atrás a todo lo que nos tiene aquí y nos trajo hasta aquí. Todo eso, ponerlo atrás, ponerlo a un lado, y entender que para reconstruir a Venezuela sobre bases firmes, no podemos reconstruirla sobre el mismo pantano que nos tiene ahogados hoy. ¿Quiénes son los muchachos de Rumbo Libertad? Rumbo Libertad es una cosa que nace de un tanque de pensamiento que se fundó hace mucho tiempo ya en el país. Bueno, hace mucho tiempo. Lo fundaron ellos mismos. Lo que pasa es que ya la pelea es tan larga que uno dice mucho tiempo. Que se llama Venezuela Futura. Venezuela Futura da un salto y dentro de Venezuela Futura un grupo decide generar una estructura política, un movimiento político formal. Y generan Rumbo Libertad. Las dos cabezas principales, Roderick Navarro, quien fue presidente de la Federación de Centros Universitarios, y Eduardo Vitar. Eduardo Vitar es un joven, fue un líder estudiantil del oriente del país. Ambos son hombres jóvenes, son hombres con una visión de país y de lucha política desde hace tiempo en el país. Porque en su juventud estuvieron vinculados a distintos movimientos políticos formales y estuvo en ellos una ansiedad de evolucionar, de entender la verdad, de no querer participar más en la mentira. fue como un despertar junto con esta madurez que mucho se convierte en una madurez que refleja una valentía. Porque esto sí es importante destacarlo de esta manera. Porque es muy difícil, es muy difícil en este país, decir, yo suelto el círculo, y más el círculo político, donde he estado conviviendo, donde tengo un reconocimiento, tengo un espacio, lo suelto, y doy la cara, y doy la cara diciendo, no, hasta aquí, y la idea es algo nuevo. Y ese es el motor que nos mueve a ellos, a mi entender, y es una cosa que los aplaudo, pues en ese sentido, dentro del país existen para mí dos referentes juveniles interesantes, y juveniles más allá de juveniles, referentes jóvenes del país, referentes con una visión distinta, y dos visiones que son fundamentales para el mañana. Están ellos y están los jóvenes de orden, donde encontramos también un sentimiento de nacionalismo. Entonces, cuando estamos mezclando nacionalismo y libertad, cuando estamos mezclando ideas de futuro, de desarrollo para Venezuela, es el mensaje correcto en el que el país debe empezar a voltear. Más allá de esas mismas dos agrupaciones, es entender que ese mensaje es el mensaje que va a podernos dar el mañana, y el mañana, a través de la realidad de afrontar nuestra verdad para conseguir la libertad. Ahora, Jair Bolsonaro sabe que Brasil vivió el horror del socialismo, y han entendido que no quieren más socialismo. Y también él sabe que el enemigo es maduro, porque mientras esté Maduro en el poder, toda América corre el riesgo de volver a tener socialismo, o que vuelva un Lula a Brasil, por ejemplo, o una Kirchner a Argentina. Y más allá de Maduro, Bolsonaro ha sido muy inteligente en la estrategia que ha colocado en ese sentido, porque la jugarreta que le hizo a Cuba con respecto a los médicos cubanos, ataca justo la raíz de esa penetración, esa herramienta de penetración que utiliza el régimen cubano. Y entonces, Bolsonaro es bastante inteligente en este sentido, porque quita la imagen Castro, para que la gente, para los pendejos que dicen, no, mira, ya no está Fidel, ya no está Raúl, y no tener que empezar a pelear, ahora es Díaz Canel. No, 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 el problema es esa estructura y ese manejo. Y entonces, cuando Bolsonaro hace lo que hizo con los médicos esta semana, y cuando señala, en el caso directo venezolano, a Maduro, y cuando señala directo la complicidad de la oposición, va marcando de manera muy clara un sendero y un mensaje. Y ese mensaje es mucho de lo que veníamos, hemos venido hablando todos estos años. La importancia de decir la verdad, una verdad clara, descarnada, que haga la gente pensar, porque si no, no va a poder él mismo gobernar. Él tiene que mostrar el proceso de destrucción que el socialismo llevó al Brasil actual. Él está consciente de la responsabilidad de Brasil en lo que es el Foro de Sao Paulo. Él está consciente de la responsabilidad de Brasil, Brasil, en el escándalo de Odebrecht. Él está consciente de la destrucción institucional que intentó buscar a todas vueltas la estructura del Foro de Sao Paulo y por su brazo político en Brasil el Partido de los Trabajadores, Lula y Dilma y ese entorno. Entonces, ese mensaje claro, ese decir con esa fuerza, la MUT ha hecho posible que el gobierno se mantenga, que el régimen chavista se mantenga. Eso es lo que nos va a dar la libertad. Decir la verdad descaradamente, quitando caretas, empujando hacia adelante a un país que afronte las heridas del daño que se ha infringido y del daño que ha infringido. Recién hablabas de los médicos cubanos y yo leí muchos titulares de culpa de Bolsonaro, 611 ciudades quedarán sin médico. Pero, ¿por qué no dicen qué es lo que exigió Bolsonaro? Bolsonaro. Va a cagarle a los médicos de manera directa, quitarle el estatus de esclavo. Eso es lo que exigió. Nada más que eso. Y lo atacan a él por querer que el médico cobre su salario, que pueda traer a su familia a vivir con él. Entonces, oh, se ofenden. Y eso es que... Cada vez entiendo menos. Eso es lo que dijo. Lo que dijo fue perfecto. Ve acá, te voy a quitar al médico la posibilidad de que tú sigas tratándolo como esclavo. Y ahí le quitó el velo a esa mentira. Y entonces, por supuesto, los medios de izquierda, toda la estructura socialista, todo ese paquete sale y señala, sí, mira, los médicos, los médicos, los médicos. No, chicos, te estoy quitando quien está haciendo imposible que el país pueda reaccionar. Toda una estructura que lo único que busca es la involución, la destrucción de la sociedad, generar el caos en la sociedad. Es algo que es realmente extraordinario ese mensaje y es la identificación real del enemigo. En este caso, él va identificando a la vez tanto enemigo interno como enemigo externo y unificado en una sola realidad, en la misma realidad nuestra, socialismo. Así de simple. Así de simple. Bueno, contanos cómo está Venezuela. ¿Cuánto cuesta comprar un huevo, por ejemplo, en Venezuela? Hoy, precisamente hoy, envía a varios de los contactos que no tienen WhatsApp y cosas de estas, un dibujito donde colocaba que un huevo hoy, está costando lo que eran tres millones de bolívares en la moneda que había cuando Maduro comenzó su ciclo. Pero, tres mil millones de bolívares en la moneda que teníamos cuando Chávez llegó a destruir a nuestro país. Eso, ese es el legado, ese es el gran logro de esa realidad. Cualquier venezolano consciente de con 30 años que señor, son tres mil millones de bolívares los que está cancelando hoy usted por un huevo de gallina. Tres mil millones de bolívares de una moneda que en 1957 estuvo a la par con el dólar. Entonces, ahí vamos a sacar la cuenta completa. Por supuesto que esa depreciación gigantesca para pasar a miles de millones es solo en el periodo chavista. Pero durante todos los años de este proceso del socialismo del 58 para acá hemos ido viendo cómo se fue matando al Bolívar, se fue matando nuestra fuerza económica, se fue matando la identidad de lo que es un país cuando tú cerceras su libertad económica y su poder para crecer. Eso es lo que se le ha hecho a Venezuela todos estos años. Eso es lo que ha hecho el socialismo todos estos años. Por supuesto que durante el periodo chavista a máxima revolución. Entonces llegamos a estos números realmente salvajes. 3.000 millones de bolívares y como varias personas me comentaban también por el mismo sistema, me decían si no, es esto esta mañana, ya en la noche deben de ser 3.200 millones de bolívares. Esa es, porque esa es la realidad de la hiperinflación. La realidad de la hiperinflación va acabando con todo y en todo sentido. Y en Venezuela existe un valor agregado a todo el fenómeno de la hiperinflación. En Venezuela se ha logrado que el dólar pierda el poder adquisitivo. es algo bien bizarro. Nosotros tenemos no, bizarros suena elegante pero es algo bien absurdo. Nosotros tenemos durante años viviendo una mentira económica durante el periodo prechavista. La mentira económica porque vivíamos bajo un globo, un muy buen globo que es el petróleo. El regreso petrolero nos da una una realidad económica cómoda. Este después llegamos al periodo chavista y en el periodo chavista Chávez coloca este le quita la libertad al dólar coloca el control de cambio y el control de cambio fue generando como fue ha sido tan largo genera una etapa que yo denominé la economía rublo. Tenemos una moneda que hace lo que le da la gana y que no tiene ningún tipo de relación con la realidad. Y entonces así estuvo esa economía rublo como la economía soviética durante años que ellos decían que tenían paridad dólar y bueno sabíamos lo que estaba pasando ya dentro. esa 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 irrealidad estuvo durante años en la economía. Por supuesto esa realidad va generando aún mayor ficción una ficción realmente salvaje y absurda y ahora entre los elementos especulativos entre el vacío entre la ausencia de futuro entre el miedo la desinversión la realidad de los costos de producir algo en el país la mentira que se vive cuando estamos hablando de costos de lo que tenemos que pagar nosotros por los costos energéticos o los costos de vida regular porque eso no lo podemos negar lo que se paga en gasolina o que se paga en electricidad en consumo de gas en Venezuela es algo ridículo pero el asunto es que ya no vas a poder comer no puedes comer porque dentro del marco de la irrealidad económica que genera el socialismo con controles absurdos y con con socialismo este hoy logramos que nuestra economía tiene ese reflejo absurdo hasta el dólar perdió poder adquisitivo en Venezuela y eso es decir mucho mucho porque hasta la gente que estaba sobreviviendo gracias a las ayudas de sus familiares en el exterior sobreviviendo gracias a eso gracias a ahorros que pudieron haber hecho en su momento en moneda dura ya ni esa posibilidad queda porque esas ayudas también se vuelven sal y agua sal en el agua la asfixia la que está siendo sometido el venezolano es cruel es una cosa sanguinaria es una cosa realmente planificada y una cosa para para contribuir es una de las tantas cuotas de los tantos frentes de este genocidio que está viviendo Venezuela este genocidio moderno Jenny ¿me están escuchando? no, no el profe te estaba hablando pero esta mujer se olvidó de abrir el micrófono un detallazo hola Noel buena noche profe mira yo creo que dado como como las cosas están llegando a un nivel que diría por decirlo de una manera increíble increíble no es que ya no es creíble ustedes están contando como recién lo del asunto del huevo y el que lo escucha de otro lado dirá esto como puede ser como como aconteció estas cosas ¿no? como es posible que un país que está integrado al lado de otros países ya haya llegado o se haya permitido que llegara a este nivel y da la impresión da que parecería como que la gente no no sé a ver si me tengo la impresión de decirte que no está escuchando nada no te escucho o sea me da por decirlo de otra manera parece que no escucha no es que no escucha es que a ver te lo voy a contar por ejemplo vamos a poner algo práctico para que se entienda y no irnos con palabras estamos hablando de que la gente quiere venirse para Estados Unidos muchos están viviendo de toda Latinoamérica para los Estados Unidos y tú me das pero son los mejores que pueden decir las experiencias que pasaron en sus distintos países que me parece que cuando llegan a un lugar donde las cosas son tan abismalmente diferentes podría ser que cambiaran sus conceptos a ver como podría decir esa persona se da cuenta cómo nació cuál fue el régimen que tenía cuál fue la política que emplearon o sea tienen conocimiento por sufrimiento propio de lo que está pasando le entiendo perfectamente y sé para dónde vamos profesor y es una realidad muy triste lo sucedido con el votante venezolano de los Estados Unidos que haya secundado la idea de apoyar a los demócratas y no entender la importancia de darle refuerzos a la estructura del mandato de la administración Trump es algo que realmente es vergonzoso y tiene que ver con una realidad impresionante profesor que tiene que ver con una realidad que aquí se vive de una manera muy fuerte déjeme pintarle los dos escenarios tanto el del venezolano que está aquí como ese venezolano que en su absurdo hizo eso aquí usted ve al venezolano todavía la gente dice que sale y protesta porque no puede conseguir gas porque no puede comprar comida porque el dinero no le alcanza para comer que si no le alcanza para poder mandar al niño a la escuela a los hijos a la escuela con que lo va a vestir que no va a poder celebrar de alguna manera la navidad no puede no va a poder ni comer en navidad entonces todas esas realidades son protestas puntuales y no termina de protestar por libertad no termina de protestar por lo vital por lo importante para poder desarrollar y buscarle solución a todos esos problemas y sigue buscando que le solucionen el problema urgente comer muchos del venezolano que está allá afuera está en los Estados Unidos que logró conseguir esa oportunidad tan generosa de poder contribuir de poder participar hasta en la política de ese país que te está abriendo las puertas de participar de una manera tan extraordinaria como con el voto en un país donde el voto se respeta y tiene sentido esa oportunidad la vota en el desespero por el miedo de un mensaje migratorio que no entiende entonces es el mismo efecto él no está pensando en la libertad del mañana sino en el miedo del hoy y cuando usted piensa con hambre y con miedo no piensa porque el hambre esclaviza el miedo esclaviza para que la gente piense de manera correcta tiene que existir un liderazgo que le haga a la gente motivar el deseo por pensar en lo importante en el mañana en sus hijos en ese individuo para crecer y desarrollarse cuando eso no existe cuando ese liderazgo político en el caso que nosotros vivimos en las elecciones recientes teníamos un candidato presidencial Capriles que le decía a la gente que se estaba matando en el interior del país en el caso particular en los Andes se estaba matando y la gente la estaban asesinando y el candidato venía y decía la gente está protestando por pollito la gente quiere pollito quiere papel toalés eso es lo que decía esa rata entonces cuando ese mensaje es lo que cala en el país cuando ese mensaje tan destructivo es lo que cala en el país y no el deseo el anhelo de libertad el anhelo de lo correcto de seguridad de desarrollo de futuro de individuo de familia de país de patria cuando ese mensaje es ocultado por el grito miserable de decirle a la gente pide una lima osna ruega ruegale a que el gobierno se porte bien y te dé de comer y no pedir libertad usted tiene ese resultado que se vivió ya y tiene el triste resultado que todavía se vive aquí la realidad se basa en un liderazgo que le hable claro al país y lleve al país hacia adelante el futuro se basa en eso la realidad es esta cuando usted tiene un liderazgo mediocre que impulsa la mediocridad lo que usted tiene es el desastre que se vive hoy aquí y allá menos mal que la verdad que yo te admiro y en ningún momento puedo ver la magnitud de tu mente la magnitud de tu análisis y yo creo que no va a quedar a mi en la mente a través de tantos años comunicándome con el público y con distintos países ahora tu manera de observar las cosas tu manera de pelear siempre o no de pelear la manera de ir en una dirección y ver la dirección clara entonces yo como estando de este lado y admirándote y yo no sé si estaría en tu lugar si yo me podría convertir a la altura tuya y me doy cuenta que muchos como bien tu dijiste que vienen de países latinos y que acá se les da de comer o se les da albergue o se les da los sellos de alimento y de salud porque son muy grandes y no pueden ni trabajar ni pueden mantenerse y resulta que están votando al socialismo ¿no? aquí en Miami a mí a mí me deja mucho que pensar si a esta gente se les tiene que ayudar o no porque lo que están haciendo es destruyendo los Estados Unidos y yo me pongo a pensar cuando vino por ejemplo un señor que está aquí porque se vino de Cuba y de repente me dijo no, yo voy a votar a los socialistas a los socialistas demócratas porque si no mi familia no va a venir acá no es eso es un oportunismo y miedo pero yo no entiendo vienen con una meternida de destruir los Estados Unidos porque no hay criterio no hay y si es por una conveniencia pero tú no vas a destruir tu casa y la están destruyendo la destruyen y votan a los socialistas y votan a las mentes que están en el partido demócrata comunista no es que están votando a la experiencia que ellos no tuvieron ellos vivieron esa experiencia es increíble es increíble porque también los va nutriendo un resentimiento y los va nutriendo todos los aspectos negativos que existen en el individuo que son naturales forman parte del individuo por eso es que es tan importante nutrir a la sociedad con valores con espíritus con el espíritu de lo correcto cuando tenemos años y sobre todo en Latinoamérica haciendo de nuestra sociedad no solo dependiente sino llena de antivalores y de resentimiento no una sociedad que vaya buscando ir hacia adelante por supuesto que en todos los países hay gente muy buena y gente que va haciendo lo posible por crecer y cuando tú creces de manera individual y te preocupas por los tuyos por supuesto mejoras tu entorno y mejorarás tu país y mucho muchos venezolanos que se fue consciente de eso consciente de que ellos querían lo mejor para los suyos y veían el entorno del daño hecho se fueron pero hoy son presos de esa realidad son presos de que mi familia está allá y yo quiero buscar alguna manera de sacarlos y tengo miedo y si esto avanza de esta manera vendrán leyes que nos pondrán más cuesta arriba la posibilidad de traer la familia y no piensan en liberar el país no piensan en la oportunidad de que hoy existe en la Casa Blanca un hombre que llevó durante que ha llevado dos veces un discurso realmente fuerte y contundente al escenario de las Naciones Unidas y que sin miedo ha descrito que el problema venezolano es socialismo que ha puesto todas las opciones en la mesa incluyendo la militar que ha invitado a la fuerza armada venezolana a hacer lo correcto y salvarse ante la historia y salvar a Venezuela en el proceso es decir ese mensaje no entra es imposible que entre porque el miedo grita más fuerte y el hambre en los estómagos venezolanos tampoco deja oírlo ahora yo me pongo a pensar como uno puede decir porque aquí en este momento ya no solo hay que tener cuidado en tu país sino hay que tener cuidado de los que pueden moverse hacia tu país de que manera estamos viendo que entre países hay intereses acá no hay amistad eso es mentira ¿no? eso es claro y eso es natural y eso es hasta correcto porque cuando el país deja de preocuparse de lo que es su país mata sus nacionales entonces un país una idea de nación tiene que ser solidaria tiene que ser consciente de los problemas que existen en el mundo tiene que estar muy consciente de que los problemas que existen en el mundo en algún momento te van a afectar pero en ningún momento puedes descuidar a los tuyos en ningún momento puedes ponerte un cuchillo contra la garganta tú tienes que hacer lo posible para hacer lo correcto para con tu país nosotros durante ese periodo que le hablaba el general Marco Pérez Jiménez vivimos una migración selectiva impresionante usted era europeo y quería venir a radicarse en Venezuela necesitaba una carta un apoyo un financiero un fiador necesitaba enviar desde allá radiografía de tórax era 100 mil exigencias para que se le permitiera llegar al país con la idea de erradicarse eso está mal no, no está mal eso es lo correcto ahora que debe hacer una nación del tamaño de los Estados Unidos que debe hacer una nación del tamaño de Brasil que debe hacer una nación de esta mole que es Europa que tienen que hacer detectar el problema y atacarlo porque si no el problema te llega a tu frontera y pasa a tu frontera y penetra y te empieza a carcomer tienen que entender que existen problemas en estos países y que no puedes seguir alimentando esa mentira aquí se aplaudió a Chávez se aplaudió en los Estados Unidos se aplaudió en Europa se financió se aplaudió se le rindieron loas desde Brasil entonces cuando no se ataca el problema cuando el problema se le mima se le consiente por supuesto el problema en algún momento te va a llegar entonces como nación tienes que cubrirte en los dos sentidos no permitir que ese cáncer llegue y para no permitirlo ataca la raíz del problema yo dije cuando en las últimas noticias que están llegando de la caravana lo que no están queriendo que llegue son los propios mexicanos de Tijuana claro para ellos se les va a hacer lo bien posible cuando los funcionarios mexicanos descuidan de su propio pueblo y ya empiezan a complicar la vida de la existencia de los propios mexicanos son ellos que agarraron apedradas y echaron a la gente no lo quieren no quieren que llegue no es solamente en los Estados Unidos estamos hablando que el propio mexicano en este momento está en contra de todo eso porque el funcionario mexicano no está defendiendo a México al contrario no está complicando la vida a sus propios nacionales es que cualquier persona con sentido común que parece que es algo que es evidente no existe en los gobiernos latinoamericanos bueno estamos viendo ahorita este renacer de lo correcto este pero cualquier cualquier persona te dice eso no está bien y no puede ser y no tienes la obligación de recibirlos si tú tienes unas leyes de migración si todavía tienes cosas que porque hay un mensaje en esa en esa rueda de prensa tan tan incómoda del caso de este periodista de CNN Acosta el mensaje que le dice Trump es realmente claro yo necesito de esa mano de obra porque América está creciendo porque los Estados Unidos va a seguir creciendo pero tiene que venir con orden respetando la ley está claro el mensaje pero no se financia el desastre se financia querer generar una herida porque eso es lo más grande de lo que se está financiando la herida para poder venir y echar sal de vez en cuando hasta que no se vean ríos que vayan más allá de las lágrimas por culpa de esta caravana la izquierda no va a estar satisfecha porque esas ansias de sangre de tener dolor y poderlo mostrar es eso lo que necesita para poder seguir diciendo su festival de mentiras y seguir generando una herida cada vez más más y más grande yo soy inmigrante perdón profe yo soy inmigrante pero inmigrante legal yo entré a este país pidiendo permiso esta caravana que estábamos hablando cuando se treparon al muro lo que gritaban era fuera Trump y venían con banderas de Honduras si ellos se van de Honduras porque no están felices como van a querer entrar aquí gritando abajo al presidente y con banderas del país que supuestamente nos trata mal nos trata mal es una cosa realmente absurda y amorfa y es cuando te das cuenta de que todo es un proceso de manipulación y de embrutecimiento y que buscan objetivos claros no buscan superación propia no buscan por supuesto que habrá un núcleo por supuesto que habrá un grupo de gente que en su desespero no entiende y cree que eso es posible porque hay ignorancia ¿por qué? porque son demasiados años de destrucción de las sociedades y porque es natural en todos los países tenemos un sector de la sociedad que no entiende no tiene capacidad y que lo único que necesita es que lo arreen eso pasa es lógico entonces frente a esa realidad cuando la estructura mediática global se dedique se dedica a estimular eso no hay manera de despertarlo simplemente llegará al choque llegará al encuentro y ese choque traerá esa fotografía que tanto la izquierda necesita para poder hacer la herida más grande ya tú quisiera hacerte una pregunta ¿cómo con tu mente con tu forma de pensar y con las cientos de personas que te siguen por decir miles y miles de personas que te siguen y que están en las redes sociales con nosotros que son más de 100 mil todas las semanas tenemos que aprender a dejarnos de escuchar lo que nos están queriendo llevar y estar buscando la ponerle energía a lo que vamos a tener que lograr con Venezuela porque ahí está el camino de nuestra verdad de llevar a Venezuela a la democracia y pretender lo mejor para todos sus habitantes lo que más me sorprendió es que el presidente de Brasil ha sido electo en un país donde el socialismo era común en Brasil y le ha dado una patada a los semicomunistas y a los socialistas en Brasil y acá en Estados Unidos se le quiere influenciar para que se llegue a las tendencias socialistas que realmente no dieron resultado en ningún lado en el mundo y cómo logró el pueblo brasileño darse cuenta para votar lo que sí aparentemente da resultado en los Estados Unidos y va a dar a través de la elección supuestamente que hizo en este momento el pueblo era socialista y cambió su opinión fíjense profesor que impresión te da eso fíjense que yo no lo he visto nunca en ningún país latino en Argentina ahora el 50% son socialistas que se quieren que de vuelta vaya y le roben así que yo no entiendo quizá lo que hizo que Brasil reaccionara está en dos vertientes principales dos vertientes principales uno el tamaño del escándalo el tamaño del escándalo de lo vinculado a Dorex a toda la operación Lavallato el tamaño del escándalo es fundamental para que el Brasil entendiera algo sobre esa realidad ¿no? este porque el escándalo abarcó toda esa estructura política tradicional y lo que tuvimos fue cómo se desplazó a toda esa estructura porque no sólo el PT sufrió más bien el PT quedó bien comparado como quedó el partido de de Fernando Enrique Cardoso está destruido el partido de Michel Temer está destruido este todo eso sucedió en este momento porque la gente se tuvo un hartazgo por el escándalo tan impresionante de lo que significó y toda esta estructura alrededor de estos escándalos que Brasil todavía no ha visto ni la mitad durante el gobierno de Bolsonaro se va a ir destapando mucho ese escándalo y es importante recordar que frente a la realidad lo sucedido allí es sencillo comparado cuando se vea la realidad de lo robado en Venezuela eso es lo que había en la alcancía de un niñito comparado con lo que se han robado aquí ahora en Brasil existe una cosa que en Venezuela no existe y que en Argentina tiene lamentablemente su cuestionamiento en Brasil existe institucionalidad en Brasil existe una fuerza armada que no aceptó y no se siente humillada por haber impuesto una dictadura en Brasil la fuerza armada que impuso una dictadura generó el milagro brasilero dio el espacio para la vuelta a la democracia y ahí está y entonces se da el lujo hoy Bolsonaro de ser el mismo capitán del ejército retirado y tener un general como vicepresidente un general retirado como vicepresidente y esa dictadura esa fuerza armada no tiene ningún tipo de complejo de haber hecho lo correcto frente al gobierno de Joao Aguilar que estaba destruyendo Brasil entonces esa es una realidad esa institucionalidad prevaleció por encima de cualquier otra cosa y estuvo presente presente cuando Sarney quiso hacer una locura en su momento presente cuando Color de Melo quiso hacer otra presente cuando Lula quiso hacer de las suyas ahí estaba ese tótem inamovible estaba allí y ese tótem el pueblo decidió mirarlo en su locura y vio el reflejo también en la idea y el mensaje de Bolsonaro eso es importantísimo para poder hacer este trasbordo ideológico que está viviendo Brasil en este reencuentro con Brasil ahora realmente uno está observando y está yo diría entre en la pendiente que circunstancialmente estamos realmente hay alguien que se pone a hacer presión en la pendiente que son los funcionarios o el presidente nuevo por decirlo funcionarios funcionarios no porque son está todo con el narcotrófico lo acaba de decir el Chapo que a todos los dos presidentes como lo veníamos diciendo nosotros aquí que la DEA había dicho que el presidente subió el presidente actual mediante la droga y lo dijimos en el programa no la creía pero por lo menos él lo confirma al Chapo a través de sus declaraciones de que así es que los presidentes mexicanos suben por la droga y son manejados por la droga igual que muchos funcionarios mexicanos en su gran mayoría pero ahora agregando esta mentalidad socialista más más enraizada o más puesta en práctica solapagamente que nos encontramos de que va a invitar a Maduro a la suma del poder y que él no se va a agregar a la lucha contra aislar a Maduro y yo me pregunto ¿cómo le va a levantar a un pueblo mexicano que está ganando no comparado con ustedes en absoluto pero están alrededor del sumo mínimo en alrededor de 100 dólares 100 y pico de dólares por mes y esto yo me pregunto con esa actitud eso no son precios internacionales ni nada que ver comparado con los Estados Unidos ¿cómo alivantar ese país? yo no lo entiendo y apoyándose y atacando en estos momentos tanto los bancos con los intereses y tanto lo que fue hacer supuestas esos votos tradicionales que hacen los socialistas preguntarle a un pueblo que votara a ver si ponía un aeropuerto que valía miles y miles de millones para el futuro el pueblo no sabe que eso se puede planificar para el futuro además de que todo lo demás le van a hacer juicio por todos lados porque todas esas compañías ya sacaron crédito y tienen comprado materiales porque se lo ocurrió a este tipo le dijo no, no se hace más nada y todo queda en el aire y piensa que le va a salir más barato le va a salir más caro bueno profesor ahí está el principal problema creer que López Obrador busca en alguna manera llevar a México hacia adelante socialista jamás busca eso para el progreso de un país socialista lo que busca es destruir un país minimizar a su población ok utilizan una herramienta hace años yo hice un artículo que que se titula y a partir de ese artículo generé una presentación que se titula la ilegítima legalidad de la revolución en ese en ese artículo hablo del poder de una política en base a referéndums una política refrendaria y más cuando está este proceso de luna de miel todavía este Andrés Manuel López Obrador está en la luna de miel todavía el votante que cree en él jura que él viene a hacer eso a levantar a México por eso entonces ese votante todavía está en eso y Andrés Manuel fue aún mucho más inteligente que la rata de Chávez porque él logró hacer un referéndum totalmente ilegal y que se convierta en ley por parte del Estado totalmente ilegal sin ningún tipo de supervisión real donde la gente puede votar 5, 10, 15 veces y no existía ningún tipo de referente y se convirtió en ley por supuesto que va a ser y no ha asumido por eso es algo realmente impresionante lo que está haciendo entonces su proceso de destrucción va generando también esa otra parte donde usted estaba colocando la deuda que va a generar esa decisión tan absurda nosotros en Venezuela nosotros vivimos con un gobierno legítimo y dentro de un proceso dentro del proceso pseudo democrático que vivíamos en aquel entonces vivimos durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez lo que fue lo que se llamó como la nacionalización del petróleo la estatización del petróleo nosotros teníamos una serie de acuerdos con multinacionales en el área de petróleo que estaban próximos a vencerse en aquel entonces faltaban 3, 5 años para vencerse y nosotros recuperar y poder tener todos los beneficios de todo ese know-how más toda esa estructura aquí y hacerla nuestra porque era lo que marcaba el contrato aparte de que ya la gran mayoría de los gerentes de todas esas compañías multinacionales erradicadas en Venezuela eran venezolanos ya todo ese por eso fue tan fácil ese pase de estas compañías grandes a lo que fue PDVSA y sus filiales pero no aquí Carlos Andrés necesitaba sentirse superhéroe y para para ese festival de esa Venezuela saudita de ese poder que teníamos en aquel entonces se decidió jugar a la nacionalización del petróleo nos endeudó y nos endeudó deudas que todavía hoy pagamos y no solo la deuda en moneda sino la deuda de falta de confianza cuando usted pierde la confianza en un socio la confianza de negocio eso marca y hace pone cuesta arriba el costo de negocio entonces ese costo de negocio que a nosotros se nos empezó a hacer caro en aquel momento imagínense lo caro que se le va a hacer a México hoy con ese tipo de decisiones como la de Andrés Manuel López y el aeropuerto el costo de negocio cuando se pierde la confianza cuando no existe respeto por un marco jurídico serio cuando no existe respeto a la inversión a la propiedad privada a un contrato cuando lo que va a reinar es el socialismo y la discrecionalidad del gobierno el costo de negocio mata a la población bueno fíjate que más hay como 50 mil policías y dicen que la mayoría o 30 mil o 40 mil que son la mayoría delincuentes porque están conectados con el narcotráfico lo acaba de decir el chapo y él también diciendo que iba a cambiar toda la fuerza policial yo me pregunto cuando se habla tanta de estupideces para cambiar una fuerza policial en México por eso digo el nivel que debe que tiene este socialista no tiene menor idea de lo que está diciendo porque ella tiene una escuela solamente para 3 mil policías por año para prepararlos y él quiere cambiar los 50 mil delincuentes que tienen ahora con el narcotráfico que están todos infiltrados ¿cómo tú le vas a presentar un proyecto y de dónde lo vas a sacar? es toda una falsedad es como si le vendieran al mexicano toda una historia que no la pueden cumplir ¿cómo? yo no entiendo por eso te digo cómo el pueblo mexicano vota al socialismo y ese es el gran peligro vota a quien no no tiene la menor idea que lo que va a acontecer en México y encima se asocia con los países que están en caída picada como es Venezuela como es Nicaragua como son Bolivia y él se los trae a la casa si por eso te pregunto que le es gracia ¿no? porque todo esto se pone antes teníamos o suponíamos que era uno más que luchaba por la libertad de Venezuela y en este momento tenemos a uno que lo que va a hacer es volverse para que Venezuela no suba si la verdad que en ese aspecto yo lo veo y no sé me da una sensación de tanta de haber de haber nosotros perdido una oportunidad déjala que te diga claro profesor y lo grave es el descaro de lo que va haciendo y que todavía el mexicano no haya terminado de entender hacia donde se dirige lo que está explicando porque hay que leer muy claro ese discurso en el caso de la policía que está ofreciendo López Obrador lo que está diciendo López Obrador es les voy a imponer una milicia que me va a obedecer a mí más nada eso es lo que está diciendo López Obrador ¿qué hizo Maduro? eso ¿qué hizo Chávez? ¿qué hizo el chavismo? ¿qué hizo Chávez? ¿qué hizo el chavismo? bueno es importante siempre recordarlo es fundamental recordarlo debido a esa lápida asquerosa que nos quieren imponer en el país que es la idea de que Chávez era bueno y Maduro era malo Maduro está bailando sobre el país que Chávez mató Maduro baila sobre los muertos que Chávez mató Maduro cosecha lo que Chávez sembró Venezuela pasa hambre por ese legado Venezuela está destruida y ese legado está ayudando a destruir México ese legado está generando el caballo en España ese legado generó todo este proceso de destrucción que hoy uno de los responsables de lo que hizo posible esto que es el Brasil quiere dar un paso a ayudar a limpiar y a enderezar de verdad yo no tengo palabras como agradecer a a a a tanto a Trump como a Bolsonaro el mensaje claro porque es eso y es algo que tiene que terminar de entender el venezolano escucha el mensaje no tiene que ser que venga el tipo y te ponga tropas aquí entiende el mensaje porque si nosotros no hacemos lo correcto ese mensaje se pierde y cuando aquel gobierno cambie corremos el riesgo de tener un nuevo enemigo se nos fue la hora pero antes de que nos despidamos profe quiero recordar que hoy es 18 de noviembre tenemos que pedirle a la chiquita a la virgen de la chiquinquirá 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 que ponga un poquito su manto sobre Venezuela y podamos ver un final feliz jenny regalame un minuto un minuto que se canalice para hacer lo que todo el mundo quiere todo venezolano quiere que venezuela sea libre y lo vamos a lograr no hay ninguna duda perdóneme un minuto un minuto cuando usted llega a la basílica de la chiquinquirá en el estado de suria cuando pasan los primeros nichos y usted voltea hacia los primeros nichos usted va a ver una cosa que ahorita le va a chocar a muchísima gente que lo comente usted va a ver ahí las ofrendas que ponen todos los guardias nacionales la gran mayoría de los guardias nacionales cuando se gradúan porque la chinita también es patrona de ese cuerpo de ese componente militar coño sientan vergüenza sientan vergüenza y entiendan reaccionen el país está esperando una reacción correcta de lo que queda de la fuerza armada de esas facciones que que en algún momento entendieron que fue lo que juraron y que que es Venezuela igual que el mundo civil tiene que terminarse de entender y que 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 este 18 de noviembre que esta nueva fecha de que nos acerca a la chinita nos traiga eso no solo el manto de protección sino la reacción necesaria amén amén gracias Noel hasta la próxima un abrazo grande hermano gracias muy buenas noches gracias a todos gracias a todos